Mi pensamiento eres tú, Señor ¿Por qué tú me has dado la vida? ¿Por qué tú me has dado el existir? ¿Por qué tú me has dado cariño? ¿Por qué tú me has dado la vida? ¿Por qué tú me has dado el existir? ¿Por qué tú me has dado cariño? ¿Me has dado amor? Por la mañana solo pienso en ti Y por la tarde yo medito en ti Y por las noches yo descanso en ti Mi pensamiento eres tú ¿Por qué tú me has dado la vida? ¿Por qué tú me has dado el existir? Porque tú me has dado cariño ¿Por qué tú me has dado la vida? ¿Por qué tú me has dado el existir? Porque tú me has dado cariño ¿Por qué tú me has dado el existir? Porque tú me has dado cariño ¿Por qué tú me has dado el existir? Porque tú me has dado la vida? ¿Por qué tú me has dado la vida? ¿Por qué tú me has dado el existir? Gracias.